Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Robert Romero, yo soy coordinador de baile en lo que es Hard Candy Fitness. Dentro de este gimnasio se te ofrecen muchas posibilidades, lo cual son trabajo funcional, trabajo de fuerza resistencia, peso integrado, clases de baile, clases de yoga, clases de cycling. Ahora sí que tienes una diversidad de clases, las cuales tú puedes tomar, puedes disfrutar de diferentes clases, ventajas como son que cualquier clase que tú tomes vas a quemar de 400, 500 o 600 calorías, aproximadamente dependiendo con la intensidad con las cuales tú vas a quemar. Bueno, una de las grandes, pequeñas pero grandes diferencias es que todo el trabajo que tú haces aquí está hecho y basado realmente en lo que es tu cuerpo, lo que necesita tu cuerpo, lo que tu cuerpo absorbe, lo que tú necesitas hacer para trabajar. Es como que la base primordial que manejamos aquí todos los instructores en Hard Candy Fitness y todo el trabajo, lo que es, tú necesitas alta resistencia, se diseña un plan de entrenamiento de acuerdo a eso. Necesitas acondicionamiento físico, se diseña un plan de acuerdo a eso. Ahora sí que todas las necesidades que tu cuerpo requiera con que tú puedas hacer eso. Por ejemplo, estas fases vienen a ser lo que es un proceso de entrenamiento estructurado, lo que es un proceso de entrenamiento lineal o dependiendo qué tipo de gráfica vaya a utilizar el instructor para manejar tu cuerpo, si va a ser lineal, si va a ser campanada o si va a ser una recta nada más, lo cual es que van a ir trabajando en diferentes niveles, como son trabajo cardiovascular, trabajo de fuerza y trabajo de estiramiento o de stretching, lo cual te ayuda al cuerpo a que no se quede duro ni embalado, lo que ustedes conocen, de hacer un trabajo funcional. Como por ejemplo, una clase exclusiva de lo que es este lugar, se llama Addicted to Sweat, que es la clase que hace Madonna diariamente con Nicole Wimhofer, su entrenadora y coreógrafa personal, la cual consta de dos fases. Una fase de Cardio Dance, que es de una hora aproximadamente, es trabajo aeróbico-anaeróbico, y otra media hora, lo que es un trabajo de fuerza-resistencia, con implementos como son las toallas, los steps o cintas. Bueno, se ofrece exclusividad, que estás trabajando en un gimnasio totalmente exclusivo, que solamente en México es el único, hasta el momento. Vas a tener atención personalizada, cada instructor, si tú tienes alguna duda, te lo va a resolver. O la persona preparada y capacitada a la que tú te acerques, te va a resolver las dudas que tú quieras, que tú necesites. Vas a tener lo que es, me parece, servicios de sauna, vapor, regaderas, todo de una manera casi, casi individual. Todo el trato que tú tienes aquí en Heart Candy Fitness es individual, exclusivo y ahora sí que de la mejor calidad. ¿Qué puede ser? ¡Suscríbete al canal! La página de internet www.heartcandisbitness.com o lo que es la dirección, que es Bosque de Duraznos, número 47. Es el lugar exclusivo al cual tú puedes entrar y vas a ver que cuando tú entras sales siendo otra persona de acuerdo al trabajo que tú necesitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!